Aquí, allá, la lucha continúa. Aquí, allá, la lucha continúa. Aquí, allá, la lucha continúa. Este es el panorama en la ciudad de Andahuaylas, en este octavo día de paro total. Ahí se ve todas las tiendas comerciales cerradas, nada de transporte público. ¡Gracias! 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 Vía Chiara presente en esta protesta social en Andahuaylas Esta es la voz del pueblo Estamos muy cerca a la comisaría de Andahuaylas Esta es la voz del pueblo ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡Vamos pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡Abajo el progreso! ¡Abajo el indio norte! ¡Abajo el indio norte! ¡Abajo los corruptos! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Andahuaylas! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Malmas compañeros! ¡Malmas! 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 ¡Abajo el progreso! ¡Abajo! ¡Abajo el indio norte! ¡Abajo! ¡Abajo los argentinos! ¡Abajo! ¡Arriba al pueblo! ¡Arriba al pueblo! ¡Arriba a nuestros compañeros!